El pasado viernes, el Tribunal de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana dispuso la desafiliación de esa organización del comunicador José Felipe Laluz Núñez, debido, según un comunicado, a su renuncia táctica y notoria. La mayoría de los encuestados indicaron que el partido al que debería pertenecer el exdiputado José Laluz es la fuerza del pueblo, ya que, según algunos ciudadanos, el Partido Revolucionario Moderno no debe aceptarlo en sus filas. A la fuerza del pueblo, indudablemente, claro. No, el PSM no lo aceptamos. El PSM no queremos gente así de esa forma. El pueblo puede ser. Los internautas también compartieron su opinión mediante las redes sociales al participar en la encuesta ¿A cuál partido considera usted que debe ir José Laluz? En la red social Twitter, el 60% de los usuarios indicó que debería ser en el PRM y el 40% en la Fuerza del Pueblo. Mientras, en Instagram, el 51% de los que participaron en la encuesta votó por la Fuerza del Pueblo ante un 49% que dijo que al PRM. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.